Konami ha confirmado el directo de Duel Links en el Tokyo Game Show Así que vamos a ver toda la información que se nos presenta Y unos cuantos detalles más que podrían revelar aquí Papela, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Este va a ser un video rápido, nada más dándoles la información tal cual Primero que nada, esta nueva información acerca del nuevo mundo Estará siendo presentada en la Tokyo Game Show, como ya mencioné Es una de las grandes presentaciones de Konami Y esta va a ser el día 23, sábado 23 por la noche a las 11 de la noche de México En la descripción encontrarán el enlace del directo donde vamos a estar viendo precisamente todo esto Toda esta información y así también ya saben a qué hora es en caso de que no sean de México De todas maneras estaremos empezando ligeramente antes para irnos preparando Vale, ahora, ¿qué más podemos ver en esta imagen promocional de Konami? Primero que nada, en la parte superior izquierda tenemos el presentador que está como MC Y las otras dos son los nombres de dos VTubers Por lo tanto, esta vez parece ser que no habrá ningún actor de doblaje en esta presentación No como en otros años Y bueno, luego en el texto grande, ahora sí, nos dicen presentación del nuevo mundo de Duel Links Y justamente abajito de eso, en amarillo y azul Nos dice primera etapa de presentación de Rush Duel No sé si a esto se refiere nada más un preview Y pues sí, siempre esto es un preview de lo que va a ser el nuevo mundo O si se refiere a que aparte de esto va a haber algún otro directo Obviamente debido a que este es el último día de la presentación de TGS Y ya es muy tarde No creo que haya otro más ese mismo día Pero sí podría haber algún otro fuera de la TGS Pero bueno, como dije, es posible que esto de primera presentación Simplemente sea preview Y que ya nada más sea uno solo Vale, esa es toda la información que sí o sí tenemos Ahora sí nos pasamos a teorías ¿Qué podrían presentar aquí? Bueno, como están VTubers Lo más probable es que nada más sean unos cuantos duelos Usando el nuevo formato de Rush Duel Entonces, con eso ya vamos a poder saber Cómo se va a implementar el juego Si va a ser partido a la mitad los puntos de vida Si van a reducir también el deck Si van a reducir la mano inicial ¿Qué onda? ¿Cómo será exactamente? Tomenas, recuerden yo les estaré sacando un videito con mis teorías De cómo creo que vayan a implementarlo Así que no olviden suscribirse al canal Si no se quieren perder de ese videito Vale Entonces sí, eso es lo más claro Eso es lo que sí o sí deberíamos de conocer Una vez que empiecen los duelitos También, obviamente nos presentarán Algunos de los personajes Lo más probable es que nada más dos personajes Pero sí, seguramente estarán por ahí Igual, unas cuantas de las cartas que van a tener Y por último, no recuerdo si aquí es donde siempre nos presentan El último trailer antes de la salida Si no me recuerdo, sí Aquí debería de salir ese trailer Esperemos que sí Yo creo que será lo más emocionante de esta presentación Pero bueno, eso es todo lo que quería mencionar acerca de esto Díganme en los comentarios qué es lo que opinan Y como les mencioné Ya está en la descripción El directo para el día sábado por la noche Para estar esperando esta nueva información Así que ese día, ahí los espero Me despido Muchísimas gracias por haber visto este videíto Recomiendo dejar el like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye